Muy buenas unicorniales, hoy os traigo un nuevo vídeo al canal Y bueno, ¿qué os traigo hoy? Hoy por tercera vez he grabado este vídeo porque he tenido problemas para grabar este vídeo Y lo grabo por tercera vez, así que espero que salga bien Como es un vídeo bastante tocho y bastante extenso, vamos a intentar que sea lo más rápido posible, así que vamos a comenzar Lo primero que enseño son estos cascos que me regaló mi novio, ¿vale? Que los utilizo mucho cuando hago streaming en Twitch desde la Playstation Y el micrófono va genial, son súper cómodos, tienen como para poder moellito aquí Me los pongo tanto si juego a la Play que si juego a la Switch o si tal Pero cuando hago directo, solo si hago directo directamente desde la Play Porque si hago directo desde la capturadora no puedo porque entonces no se captura el sonido Pero bueno, si no, cuando juego a solas y no estoy streameando, los utilizo para eso Los utiliza sobre todo mucho mi novio Y me gustan mucho, son súper cómodos, te vienen con esto de recambio, te vienen con un montón de cosas Y te vienen con una bolsita, así que muy bien, muy cómodos y muy chulos Como este vídeo lo he grabado 800.000 veces, tengo las bolsas llenas de cosas y súper aleatoriamente Así que vamos a enseñar cosas súper aleatorias Seguimos con esta cámara que me compré yo, la webcam que utilizo para hacer directos No la voy a enseñar porque no la quiero sacar de su caja para hacerlo un poquito más ameno Y es una webcam que he grabado en 4K, si queréis ver cómo graba o si queréis ver cómo es la webcam La podéis ver en vlogs míos cuando preparo el setup para poder grabar los vlogs, los directos Y si no, pues si queréis ver cómo graba, pues miradme en el streaming Me costó creo que entre 50 u 80, no sé, sé que es un rango bastante grande Luego mi novio me regaló la Switch, la Nintendo Switch que quería Que es la Nintendo OLED, ¿vale? Yo me compré lo que vienen siendo las cositas estas de aquí, o sea los protectores Me compré también los joysticks, o sea los protectores de los joysticks en Kuromi y Hello Kitty Por aquí los mandos son así Y luego por atrás es así con la Hello Kitty, super cutie, super cute Y entonces me parece super mono Me lo compré por Aliexpress, no me acuerdo cuánto me costó Con esto de aquí que es para guardar los juegos de la Switch, ¿vale? Es super cute, es de My Melody Y pues aquí es para guardar los juegos de la Switch Y es super cute Seguimos con este halo de luz de Ale Hop Que me lo regaló mi novio porque ya lo necesitaba Porque el mío ha desaparecido, o sea no sé cómo está Y entonces lo utilizo mucho para los directos de TikTok o para los streamings Lo utilizo bastante, aunque no alumbré súper Alumbré bastante bien, así que me lo regaló Luego con la ayuda de mi novio, mi madre, mi tía y yo Misma ha sido como un regalo de todo Me compré estos cascos de aquí, de Sony Son los últimos de la generación, son táctiles Si le das los precios, empieza la canción Si le das una vez, se para la canción Si haces así, se cambia la canción Y si haces así, se sube la canción Si haces así, se baja la canción, ¿vale? Y es Like Asi Que un color súper bonito Me gusta mucho el color de los auriculares Y tiene también amoyito aquí para que no te duela cuando lleves mucho tiempo con los auriculares puestos Y son súper mega cómodos, son súper ligeros, no pesan absolutamente nada Y estoy muy contenta con la compra Sí que es cierto que valieron 300€, pero está súper súper bien Luego seguimos con esta crema de Rituals, ¿vale? Que esta crema de Rituals es de Sakura Es de la marca que yo uso siempre, de Rituals La marca Sakura, ¿vale? Y es una crema de manos De la cual huele súper bien Te la aplicas un poquito Con un poquito ya te basta Y incluso me he pasado Y te la aplicas Y esto te dura un montón Las manos súper suaves Y el olor a Sakura te huele súper bien Y me costó 11,99€ La crema más cara que me he comprado Para las manos Pero necesitaba una crema para manos Y Rituals Y pues obviamente no me pude aguantar Luego me compré un estanco Lo que viene siendo el tarjetero Para llevar el abono Que es de los osos amorosos También tiene esto de los osos amorosos Yo le apliqué las llaves también Y queda como súper chulo Para llevar el abono Y súper fácil de encontrar Así que bastante contenta 4,95€ me costó Mi novio me regaló también La capturadora que utilizo ¿Vale? Que es la de HD60X de El Gato Enseño la caja porque la capturadora La tengo guardada Y la verdad es que va muy bien Y es súper sencilla de utilizar Al principio sí que es cierto Que me costó bastante saber cómo iba Pero de momento todo muy bien Yo me compré esta basurita chiquitita Para la habitación Es de la Hello Kitty Me costó 5€ Porque siempre estamos tirando Como los papeles en el suelo Y luego los recogemos Pero es mejor tener una basura Y cuando se llena la basura Pues tirar es lo que es la basura Y entonces me lo compré Es de Hello Kitty Y está muy 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 chula Seguimos con cosas de Miniso Esto no me acuerdo cuánto me costó Y no lo pone en la etiqueta Es una tote bag de la Hello Kitty Porque necesitaba una tote bag de la Hello Kitty Sí que es cierto que tengo una rosa Pero ella está bastante sucia Y aparte que quería una un poquito más Como original Por decirlo de una manera un poco roja Con la Hello Kitty más original Por decirlo de una manera no tan rosa Y me gusta bastante Ya que la del Vesca No me gustaba absolutamente nada Porque la veía como súper simple Así que vi esa que es nueva en Miniso Y me gustó mucho Mi novio también me regaló Este bolso de Kuromi Que la verdad es que pobrecito me dijo Uy que perfecto que era más grande Pero yo ya sabía que los bolsos estos Eran así de pequeñitos Así que no me importa para nada Tiene como los dos pines aquí De la Kuromi Y tiene la Kuromi Y este es un color pastel Y me parece súper bonito Y me gustó mucho Seguimos Me compré un montón de mascarillas Empezamos con esta Que es la máscara que me compré Que es de Garnier Es como con aceite de coco Y aceite Y aceite alurónico ¿Vale? Que siempre me he puesto a decirlo Me he puesto 2,50 Y esta es una de las mascarillas Luego seguimos con esta Que es de Unicorn Hidratin Mask O sea, es uno de unicornio Supuestamente es para niños Pero yo igualmente me la compré Vale, 1,50 Y me compré esta Me compré esta de aquí Que es Facial Sweet Mask ¿Vale? De Macarons Y me la compré también Un euro me costó Luego me compré esta de aquí Que es la típica Que te hace espuma ¿Vale? En la cara Y si te hace como un muñeco de niebla En la cara Como si fueras michelin Pues me la compré Y es de W7 No sé cuánto me costó Porque no lo pone por detrás Así que no lo sé No me acuerdo También me compré Estas cositas Para las ojeras Para los ojos Para los tipos de ojos Me costó 3,99 Es de la Hello Kitty Y de Creme Shop Sí que es cierto Que es bastante caro Para lo que es Y encima más Que es de un solo uso Pero igualmente Es que era de la Hello Kitty Y no me pude remediar Me compré Otra de espuma Me compré Otra de macarons Y me compré También dos De vitamina C De Perdón Les estoy enseñando al revés De Beauty Fórmulas ¿Vale? Que llevan vitamina C Me costaron cada una 1,50 Con un tema mascarillas Me compré Esto de aquí Que son mascarillas de arcilla Que te vienen 3 No sé si Cada 3 Pues tengo una fórmula diferente Que te hace diferente Pero no lo sé O es normal O sea Es la típica Es la misma Pero simplemente Con diferentes colores Que viene el aplicador Que me va muy bien Para aplicarme Otro tipo de mascarillas Me costó 11,99 Y es Like así Y La verdad es que Me gusta mucho El packaging Y me gusta mucho Como viene Y me gusta mucho Que me venga un aplicador La verdad Mi madre me compró Este de aquí Que no es el mío De Sakura Ese otro Porque estaba en oferta Este de aquí Y me compró Este gel de aquí Pero Huele muy bien Así que tampoco Me voy a quejar Seguimos Me compré La paleta Porque yo quiero Absolutamente Casi toda La colección De Crash Cosmetics De Brad De Winter De las que son De invierno Y no he encontrado Absolutamente nada Ni por páginas web Ni por Tiendas físicas Así que solamente Podrían contar La paleta Que la paleta Es así Y Tiene estos colores De aquí Y la verdad Es que Muy contenta Me costó 30 euros Eso sí Pero muy contenta En Bershka Me escogí Por 9,99 Cuando costaba 30,99 Estas dos libretitas ¿Vale? Las libretas Son totalmente Blancas O sea No tienen Ni rayas Ni nada En ninguna De las dos Y esta Es rosita Con las monstruitas Aquí dibujadas Y la otra Es la de pelito Que es la que más me gusta Que tiene Que tiene A la calaverita Los monster high Y aquí tiene El logo De las monster high Y es súper bonita De pelito Y las voy a utilizar Para organizarme Los vídeos A ver Y hacerme Los challenge De los vídeos Luego por fin Encontré Las pinzas Que quería De 1 a 1,99 En Primor De las monstruitas Que son estas De aquí ¿Vale? Hace tiempo Que las quería Y pues ni las he podido Llegar a encontrar Y me las compré Y me compré Este perfume Por un euro En Primor Que la verdad Es que No lo tenía Olía muy bien No lo tengo Así que perfecto Son los típicos Que uso Para llevarlo En el bolso Porque Yo utilizo Mi colonia Pero cuando se llama Mi colonia Pues utilizo Otras Terminamos con más cositas Yo le regalé A mi novio En navidades La Playstation 5 Bueno Nos regalé Porque también Lo juego yo Obviamente Y pues entonces Compré bastantes Juegos También nos regalaron Una Una tarjeta De De 50 euros De la cual Utilizamos Para comprar juegos Y bueno Yo me compré Este Encex Que es el de Demon Slayer Vale Me lo compré Encex Por 28 euros Está bastante bien Porque valía Bastante caro En game Y en todos Estos sitios De Fnark Y todo esto Así que me lo compré Y Se pueden jugar Hasta dos personas Así que primero Me quiero acabar El anime Y luego Pues ya juego Luego me compré El Oxide Que también Está a 18 euros Bastante bien Y Tengo muchísimas ganas De jugar Es de miedo Y también lo voy a Estrimear Todo lo voy a Estrimear Obviamente Y luego me compré También el GTA El Premium Edition Que no sé Como es el Premium Edition Pero la verdad Es que Me costó 19,99 Pero como tenía 16 euros En la tarjeta Me costó Como 3,99 También Antes de que se me pase Me he comprado Bastantes inciensos Por 9 euros Me he comprado 5 inciensos Lo único que no los tengo Aquí ahora mismo Para enseñarlos Seguimos con juegos Y me compré Toda la trilogía De Life is Strange Primero viene El Life is Strange Before the Storm Que me costó 12,99 Luego viene El Life is Strange Normal Que me costó 12 euros Luego viene El Life is Strange 2 Que también me costó Unos 12 euros Luego viene El Life is Strange True Colors Que me costó 14,95 De segunda mano Luego también me compré El Detroit Por 19,95 También de segunda mano Que ya lo he jugado Todo en Twitch Pero seguramente Juego otra vez Para ver si me salen Dicentes finales Luego mi novio Me compró El Pokémon Púrpura Para la Switch Me compró El Super Mario Wonder El Animal Crossing El Super Mario Odyssey Yo me compré El Splatoon 3 Por 40 pavos En Sex Y luego me compré Por 35 pavos Que me pareció Un robo Porque luego vi En la Nintendo Shop Que estaba 3,95 En Sex Como Mario Kart De Hello Pitch Pero la verdad Es muy fácil De pasarse Y muy fácil Es como para niños Lo voy a vender Seguimos Me compré En Verska Vale En una maxi compra Que hice Estos botines Vale Que son super chulos Los quería Desde hace Como muchísimo tiempo Desde que los vi Y son super chulos Para hacer outfits Mega chulos Son así Y son muy chulos Y me costaron A ver Que lo tengo En la otra bota 39,99 Seguimos con juegos Desde los 50 euros Que me nacieron Pudimos comprar En Minecraft Porque mi novio Quería jugar A Minecraft Conmigo Jugué media hora Y dije ya que no Porque no me gustó Nada Pero le dije ¿Quieres que lo cambie? Y me dijo No, por si tienen Algunos amigos Y quieren jugar Luego me compré El It Takes Two Que lo tenemos que Aún utilizar Que es para dos personas Y bueno No voy a ponerme A explicar de qué va Y el Until Dawn Que me encanta Y también lo estimaré Luego mi madre Muy graciosa Mi regalo Esta casquita Súper bonita Rosa Que hago así Está en un blog En el cual Y digo Está vacío O sea What the fuck Es eso Es una broma ¿Sabes? Y porque quería Poner estos pétalos Que supuestamente Huelen bien Y quería ponerlos dentro Como si fuera un regalito Y yo en plan Vale Pero hazmelo No me lo des En plan separado Porque me quedo Como en plan What the fuck ¿Sabes? Luego también Me compré En Bresca Este collar De Bizarrap No es que sea Súper fan De Bizarrap Pero es que costaba 17,99 Y me costó 3,99 Y está súper chulo Tiene como Esto de aquí Súper bien En plan Súper chulo De aquí Y tiene Bizarrap Aquí en medio Y me parece Un collar Ultra chulo Así que me lo tuve Que coger Sí o sí Y ahora vamos A por la Maxi Compras Que hice Me compré Obviamente Porque estaban De oferta Los zapatos De Barbie Me costaron 19,99 Cuando costaban 35,99 Y son súper chulos Son Laikasi Y tienen Barbie También por aquí Son rosas Son preciosos Y los necesitaba Así que me los cogí Luego mi madre En navidades Me regaló Las zapatillas De Kuromi Que son Tienen aquí A la Kuromi Luego aquí atrás Tienen El símbolo De la Kuromi En plan La calaverita De la Kuromi Y luego tienen A la Kuromi Aquí Y me gustan Mucho Son las plataformas Que me gustan Así que perfecto Seguimos con ropa Me compré Esta cazadora Esta chaqueta De Staff Express Staff Que me gusta mucho La colaboración Que hizo Verska Con esta Con este Con Staff Porque me gusta Bastante Es súper Abrigadita Aunque parece que no Queda como crop top Que me gusta bastante Es súper acolchada Va con cremallera Y botones Y por dentro De la De la De la chaqueta Tiene como Esto de staff Así súper Como grafiteado Y también lo tiene Por un dado Y no sé Está como muy chula Tanto por dentro Como por fuera Y me costó Costaba 80 euros Y me costó 25,99 O sea Una ganga Seguimos con ropa Y me cogí Esta de Monster High Que costaba 25,99 Y me la cogí Por 15,99 Que es Así por delante Tiene este logo Por delante Y también es cortita También es como crop top Me gusta mucho Y por detrás Es como que tiene Como el world Como el tour Del 2000 De las Monster High Y también queda súper chula Me encanta Y es súper Abrigadita por dentro Y queda muy muy chula Y me gusta mucho Y tengo muchísimas ganas De usarla Seguimos con ropa Esto lo veréis mejor puesto Es de estos Que no tienen tirantes Tiene como la tela Como si fuera así Como brillantina Como si fuera brillante También tiene como purpurina Y va por colores Tiene rosa Luego gris O sea Rosa Naranja Luego gris Y luego naranja Y queda como muy bien puesto Y es como súper casual Por si algún día Quieres ir como casual Pues ya tienes algo Y me costó Costaba 35,99 Y me costó 15,99 Esto me lo regaló mi padre Que es el pantalón cargo Que yo quería Que si me seguís en Instagram Sabéis que lo colgué en Instagram Diciendo que yo quería Este pantalón Y es el pantalón cargo este Que es súper chulo Queda súper guay Y estas tiras Que tienes a los laterales Donde tienen los bolsillos Se pueden desajustar Y puedes hacer Que las tiras sean más largas Que es lo que yo quiero hacer Y luego súper ancho de pata Y es como así Un vaquero Como desgastado Y me gusta mucho Y tengo muchísimas ganas También de usarlo Y de hacer outfits Bastante chulos Mi padre también me regaló Porque me regaló un top No me gustó Y lo cambié Y pues me cambié Por este pestilito de aquí Súper cute En plan súper adita Me parece súper mono En plan Los tiros de abajo Me parecen súper chulos El color El diseño Me gustas mucho También es sin tirantes Y costaba 25,99 Y me costó 15,99 Y me parece súper guay Y la caída Y todo Me parece súper chula Seguimos con pantalones Estos pantalones Me recordaron mucho A Jana Montana Así que es cierto Que no soy muy fan De Jana Montana Pero me recordó mucho A Jana Montana Que son estos aquí ¿Vale? Tienen como brillantitos En la pata En la pata de arriba Tiene un brillantito Muy chulo Y luego por la pata De la izquierda Tiene un brillante Que te llega Hasta debajo De 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 la pata Por decirlo de una manera Y queda muy chulo puesto Me gusta bastante Como queda Y me costó 19,99 Cuando costaba 35,99 Así que también buena compra Luego también De staff Me compré Esta Esta Camiseta Como medio transparente Que me costó 12,99 Cuando costaba 19,99 Sí que es cierto Que la veo Un poquito Larga Para Me gustaría Como si fuera Un poquito Más de top Pero La veo Bastante bien Y me gusta Mucho también Como me queda Así que es guay Lo único que Odio lo que viene siendo El cuello No por como queda Sino porque Lo hacen tan pequeño Que me tengo que quitar Las gafas Me tengo que quitar Tengo que hacer un montón De fuerza Para que entren Las trenzas Para poder Que esto me entre Pero bueno Seguimos con Staff Y me cogí Esta sudadera De aquí Súper grande No me acuerdo Cuánto me costó Pero creo que me costó Como unos 15,99 O así ¿Vale? Porque no tengo la etiqueta Se me ha roto Y por delante Tiene esto de staff Que me gusta mucho Porque tiene como Las burbujitas Como 3D Y tiene como Dentro Bolitas Y tiene esto de staff Por delante Y por detrás Es súper mega abstracto Porque tiene como Un arco iris Y tiene como Flores Limones No sé Es como súper mega abstracto Y pone Ultra Concentrate 100% clean And fast Reaction Y es súper calentita Me la cogí La más talla grande Que había Porque ya sabéis Que me gustan Las ruedas Oversized Y también Muy cool Y por último Os enseño Este pedazo de vestido Que me regaló Mi madre ¿Vale? Que esto Incluso Yo digo Lo llevo a una boda Sinceramente O sea Mirad que preciosidad De vestido La caída También es muy chula Me gusta mucho Tiene como brillantes Esto sí que Es de palabra de honor Los brillantes Son como súper mega chulos O sea No sé Es como Me encantó Este vestido Y obviamente Lo voy a utilizar Tú dices Esto lo vas a utilizar Por la calle Yo te digo Pues sí Lo voy a utilizar Por la calle Porque queda muy chulo Con esto Y un bizcocho Yo creo que ya estaría Creo que ha sido Bastante rápido Para lo que podría haber sido Este haul Porque vaya tela O sea Tengo muchísimas cosas Y bueno Pues espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle un súper mega like Suscribiros aquí abajo Que no os cuesta nada Pasarlo Vuestros contactos Activar la campanita Para no perderos ningún video En mi canal También en todas mis redes sociales En Instagram Me llamo Barra baja Purpurinunico Barra baja En TikTok Barra baja Barra baja Purpurinunico Barra baja Barra baja En Twitch Purpurinunico 666 En mi página Unicor.66 Y todos los links Los tenéis directos Abajo en la cajita De información Y si no los tenéis directos Los tenéis en mi link Que también está Abajo en la cajita De información Muchos 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 Besos Y hasta el próximo video Adiós Bu